Buenas tardes, soy el docente Sami Handan Suleiman, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la carrera de Derecho que dicta en pregrado Enlace Latinoamericano de Universidades con el Convenio UNEYES. Hoy vamos a tratar un aspecto de suma importancia en el ámbito del proceso penal. Nos vamos a ubicar en la fase preparatoria del proceso penal ordinario. Fase preparatoria que además sirve para el procedimiento especial de delitos menos graves y que también sirve para el procedimiento especial de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y por qué menciono ello? Lo menciono en el sentido de explicar previamente que el procedimiento penal ordinario al igual que el procedimiento especial para delitos menos graves y el procedimiento especial para los delitos de género, de los delitos de violencia contra la mujer están conformados por cuatro fases. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución de sentencia. Y respecto a la fase preparatoria, nosotros tenemos un aspecto que es fundamental. Yo lo expliqué en aquella clase del lunes pasado que está en el aula grabada. Cuando ocurre la detención flagrante de una persona, al haber sido sorprendida en la comisión de un delito, esa persona es detenida por el órgano policial y es trasladada a la sede judicial y es presentada ante el juez de control de garantías o juez de control penal. El órgano aprensor tiene 48 horas para hacer la presentación física ante el juez de control. Y en esa audiencia de presentación física y calificación de flagrancia, atendiendo el conjunto de fuentes de pruebas recabadas por el órgano policial en uso de sus facultades previstas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, que le faculta para practicar diligencias urgentes y necesarias relacionadas con la perpetración de ese hecho punible, es cuando el fiscal del Ministerio Público, en esa audiencia de imputación que cumple ante el juez de control cuando es presentado el detenido, puede pedir o el procedimiento especial, perdón, o el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario en caso de que se trate de delito grave o el procedimiento especial para el juzgamiento de delito menos grave en caso de que se trate de un delito menos grave de los previstos en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, o que se trate de uno de los delitos previstos en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora bien, si el fiscal en esa audiencia pide el procedimiento abreviado y el juez lo acuerda porque considera que no hay más nada que investigar o más nada que recabar porque está suficientemente acreditado el delito porque durante el robo que se perpetró se tiene el testimonio de la víctima, se tiene el testimonio, perdón, se tiene el relato de la víctima, se tiene la entrevista de los testigos que observaron el hecho, aparte encuentran encima del sujeto a través de la inspección personal el arma de fuego, el objeto que le fue despojado a la víctima, aparte se colecta una cámara que permite confirmar que ciertamente el sujeto robó y que lo que le fue hallado está suficientemente relacionado con lo despojado a la víctima, pues tan sencillo que está cumplida, está satisfecho allí el conjunto de elementos materiales probatorios con los que puede el fiscal pedir el procedimiento abreviado y luego trasladar desde la audiencia de flagrancia el caso a la etapa de juicio oral y público, suprimiéndose allí la fase preparatoria y la fase intermedia. Entonces ese es el procedimiento abreviado. Ahora, cuando no ocurre ello, sino que el fiscal pide que se califique el procedimiento ordinario o el procedimiento especial de delito menos grave, pues ¿qué hace el fiscal? Una vez que el tribunal de control califica la flagrancia, acuerda ese procedimiento ordinario y otorga una medida cautelar o una privación, el fiscal del Ministerio Público recibe las actuaciones en su despacho y es a partir de allí, conforme lo manda el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se inicia la fase preparatoria, emitiendo allí la orden de inicio de investigación penal. Es decir, que la fase preparatoria del procedimiento penal ordinario, la fase preparatoria del procedimiento especial de delito menos grave y la fase preparatoria del procedimiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, nace o se inicia a partir de lo fijado en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Y no podemos confundir ello. Ojo con eso. Se los digo con mucha vehemencia o con mucha reafirmación. Tengan cuidado de ello. La fase preparatoria no nace con la presentación física del detenido. Hay muchas audiencias de presentación física que se cumplen ante el Tribunal de Control por presuntas aprehensiones en estado de flagrancia y cuando el juez revisa esa situación y el fiscal igualmente analiza el caso, se han visto en la obligación de pedir la no calificación de flagrancia y la libertad sin medida de coerción personal porque encuentran que no han sido satisfechas la realización o existencia de algún delito. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Se abre la fase preparatoria con la orden de inicio de investigación que emite el fiscal conforme el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, teniendo ya iniciada la fase preparatoria, existen un conjunto de actos de investigación dentro de la fase preparatoria que no pueden ser confundidos con los actos de prueba. Una cosa son los actos de investigación y otra cosa es los actos de prueba. Tengan mucho cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque los actos de investigación se producen durante la fase de preparatoria que es lo mismo a la fase de investigación. Es decir, fase de investigación es lo mismo que fase preparatoria. ¿Y quién ordena la investigación dentro de la fase preparatoria? ¿Quién la dirige? ¿Quién la supervisa? El fiscal del Ministerio Público en fundamento de los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 111 numerales 1 y 2 también del Código Orgánico Procesal Penal. Toda vez que el fiscal del Ministerio Público es el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública. Y es a ese ente del Estado conformador del Poder Ciudadano a quien corresponde dirigir la investigación. Allí tenemos entonces unos actos de investigación que son de sumo interés para cualquier proceso o procedimiento situado en la fase preparatoria. Y allí tenemos que hablar de la inspección. La inspección de lugares. El fundamento de la inspección de lugares lo encontramos en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 186 nos establece exactamente que el funcionario que tiene conocimiento de un hecho punible puede en el marco de las atribuciones que le otorga el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal en un periplo inicial de tiempo de las 12 horas practicar la diligencia urgente y necesaria. Y dentro de esa diligencia urgente y necesaria se ubica la inspección. Pero si esa inspección no ha sido cumplida dentro de esas 12 horas que nos fija el 266 y que habilitan al funcionario policial a realizarlas pues queda la opción de que a través de la orden de inicio de investigación si han vencido esas 12 horas pueda el funcionario previa autorización del fiscal practicar esa inspección técnica. ¿Y qué debemos comprender nosotros en el marco de esa inspección técnica? Tomen nota del artículo. Artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público se comprobará el estado de los lugares públicos cosas o los rastros materiales y efectos que existan en un sitio y que sean de utilidad para la investigación del hecho criminal así como para la individualización de los sujetos activos o partícipes de ese hecho criminal. ¿Qué se requiere para que ello tenga eficacia? Primero, la inspección debe ser fijada en un documento y nuestro Código Orgánico Procesal Penal lo refiere como informe pero realmente ese informe es la inspección técnica del sitio del suceso o del sitio de hallazgo de la evidencia física o del elemento material probatorio. Una cosa es el sitio del suceso y otra cosa es el sitio del hallazgo de la evidencia física o del elemento material probatorio. Recuerden que ese tipo de evidencia o elementos materiales probatorios pueden ser localizados como dije hace rato o en el sitio del hecho donde se produjo o en un sitio distinto al sitio del hecho exactamente pudiera tratarse del sitio de liberación del sitio de simulación distinto al sitio donde se ha producido el delito y allí es donde el funcionario debe fijar describir el sitio primeramente si se trata de un sitio abierto si se trata de un sitio cerrado si se trata de un sitio mixto sujeto o expuesto o no a factores ambientales describir el entorno del sitio y describir la evidencia física localizada en el mismo describirla y luego hacer uso de los protocolos que exige el manual de cadena de custodia para poder colectar esa evidencia física o ese elemento material probatorio a los efectos de preservar el principio de mismidad de la evidencia y que quiere decir ello que la misma evidencia observada en el sitio sea la misma evidencia fijada colectada embalada etiquetada trasladada al laboratorio experticiada resguardada en la sala de evidencia física del órgano policial actuante con su correspondiente numeración de planilla de cadena de custodia y misma evidencia en caso de que el juez de juicio lo considere exhibida en el desarrollo del juicio oral entonces es importante tener en cuenta la relevancia de la inspección técnica sobre la eficacia de la prueba entiéndase en su acepción formativa en este caso de la fase preparatoria sobre la fuente de prueba ¿por qué? porque durante una investigación no puede aparecer una experticia aérea sobre una evidencia colectada supuestamente en un sitio de suceso que no aparezca previamente descrita en una inspección técnica el artículo 187 en su primer aparte del código orgánico procesal penal refiere la importancia y la relevancia de la inspección para el nacimiento de la planilla de cadena de custodia si una evidencia está experticiada por un laboratorio criminalista y está incorporada como actuación durante la fase preparatoria en ese expediente si esa evidencia experticiada no aparece fijada en una inspección técnica previa esa experticia no puede ser apreciada como fuente de prueba y menos aún como medio de prueba ni puede ser admitido en la audiencia preliminar como medio ni practicado en juicio como prueba porque tiene una obtención ilícita y el artículo 49 numeral primero de la constitución lo dice toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula y entonces allí tenemos el fundamento que permite anular ese esa evidencia física o ese presunto elemento material probatorio que ha sido captado en violación del 49 numeral primero de la constitución y que resulta inválido a la luz de las exigencias del artículo 181 del código orgánico procesal penal en ese tipo de inspecciones normalmente se reclama la presencia de dos testigos para que observen exactamente el hallazgo darle pulcritud inemacular el acto de investigación que se refiere a esa inspección sin embargo si no hay testigos en el sitio que puedan apreciar ello pues hay que justificar la ausencia de los mismos en el acta de inspección o en el acta de investigación que conduce a la inspección toda vez que en materia de inspecciones como lo dice el código si las circunstancias lo permiten se practicará en presencia de dos testigos si las circunstancias lo permiten ¿qué quiere decir el legislador con ello? que da la opción de que puedan presentarse eventualidades en las que no exista testigos por lo tardío de la hora por lo desolado del lugar por la peligrosidad que ofrece el sitio donde ha ocurrido el hecho donde nadie quiere ser testigo en consecuencia cuando se haga una inspección sea de sitios de personas o de vehículos es importante que si no hay testigos en la misma el funcionario exhiba o fije en esa inspección el motivo por el cual la hizo sin testigo entonces no podemos manejar tampoco cualquier tipo de concepto allí de criterio si el hecho ha ocurrido en la plaza Bolívar de San Cristóbal a las 12 del mediodía un lunes no puede el funcionario argumentar en esa acta que hizo la inspección sin la presencia de testigos por lo desolado del lugar porque nadie se lo va a creer y allí el juez hace perfectamente uso más allá de no valorar la prueba el juez de control porque no es la etapa en la que corresponde hacer una valoración del contenido de la prueba allí el juez en base a las máximas experiencias podría presumir que el funcionario miente y eso le resta credibilidad a la actuación del funcionario policial por otro lado tenemos la inspección de personas el acto de inspección de personas está fijado en el artículo 191 del código orgánico procesal penal normalmente los hallazgos o las detenciones en materia de droga o en materia de arma de fuego siempre se producen o los hallazgos inclusive de tráfico de material estratégico cuando se agarra la persona con el cobre embalado en su cuerpo humano con cinta adhesiva pues esos hallazgos se producen exactamente a través de la inspección de personas y el fundamento está en el artículo 191 del código orgánico procesal penal pero ese artículo 191 tiene unas particularidades que resultan de sumo interés vayan tomando nota de los artículos para que luego los puedan revisar con la pausa necesaria el artículo primero que señalé fue el 186 del código orgánico procesal penal de las inspecciones de lugares ahora estamos con el 191 que se refiere a la inspección de personas y allí hay unos requisitos que se exigen para la ejecución de la inspección y dice la policía podrá inspeccionar a una persona a siempre que haya motivo para presumir que oculta objetos relacionados con un hecho punible entre que sus ropas sus pertenencias o adheridos a su cuerpo su ropa pues la ropa que viste el pantalón la chaqueta la camisa el bolsillo del pantalón de la chaqueta o de la camisa sus pertenencias se refiere a que pueda llevar una bolsa en sus manos pueda llevar un equipaje de mano un bolso un maletín un morral a sus espaldas o adheridos a su cuerpo se refiere a que a la droga que a veces la persona oculta en sus partes íntimas o la droga que pueda llevar la persona embalada en la media en el brazo en cualquier parte del cuerpo humano o también el material estratégico tipo cobre que normalmente se embalan y se adhieren al cuerpo entonces fíjense como allí se dan los sitios donde se puede encontrar algo a través de la inspección de personas dentro de la persona encima de la persona ahora bien antes de practicar la inspección el código orgánico procesal penal en el artículo 191 exige que deberá advertir el funcionario a la persona acerca de la sospecha que tiene de que pudiese tener objetos provenientes del delito y exigirle su exhibición esa advertencia es de suma importancia porque el funcionario debe plasmarla en el acta de inspección y debe cumplir la literalidad del código porque se han producido nulidades ante la ausencia de esa advertencia de exhibición ante esa advertencia de sospecha y exhibición de lo que pudiese tener el sujeto que va a ser objeto de la inspección se le pide el funcionario le dice ciudadano allí aparece allí por favor sospecho que usted pueda tener algo de procedencia ilícita por favor exhiba lo que tiene de ser así puede ser que la persona diga que no tiene nada y allí el funcionario procede a hacer la inspección personal si hay testigos en lo posible lo hará en presencia de dos testigos quienes observar quienes observarán esa inspección personal y de no haber testigos pues tendrán que justificar en el acta procedimental y en la inspección que la misma se cumplió sin testigos en razón a lo peligroso del lugar ya que las personas se negaban a ser testigos de la inspección por favor cierren el micrófono quien lo tenga abierto por favor continuamos continuamos estamos en la inspección el código exige como dije la presencia de dos testigos en lo posible no es un imperativo es un facultativo pero si no hay testigos pues hay que justificar en el acta por qué se hizo la inspección sin testigos y si hay y si y si hay testigos mejor porque el testigo siempre reafirma el buen proceder en este caso de la actuación policial y evita cualquier comentario negativo que pudiese surgir para derribar la actuación que los policías han cumplido en ejercicio de su deber en el marco de la seguridad ciudadana también tenemos la inspección de vehículos la inspección de vehículos está fijada como acto de investigación en el artículo 193 del código orgánico procesal penal y cumple o tiene los mismos protocolos de la inspección de personas tiene los mismos protocolos la policía podrá realizar la inspección de un vehículo siempre que haya motivo suficiente para presumir que una persona oculta en el objeto relacionado con un hecho punible allí se realizará el mismo procedimiento y se cumplirán las reglas y formalidades previstas para la inspección de personas ejemplo Pedro Pérez conduce un vehículo automotor por la carretera que conduce desde Michelena a la localidad de San Juan de Colón antes de llegar a San Juan de Colón hay un puesto de la Guardia Nacional conocido como el punto de control fijo la jabonosa allí los funcionarios ven a arribar el vehículo que viene desplazándose de sur a norte y le indican a su conductor que se estacione a la derecha proceden a requerir la identificación personal los documentos de propiedad del vehículo observan que el sujeto se pone nervioso y eso les hace presumir a los funcionarios que están frente a un hecho que frente a una persona que trata como de ocultar algo si no hay testigos presenciales en el sitio si no hay transeúntes ni personas que puedan servir de testigos allí la comisión está en la obligación de practicar la inspección del vehículo cumpliendo con la advertencia previa al sujeto al conductor indicándole la sospecha que tiene sobre la posible tenencia de algo prohibido y requerirle la exhibición si así fuere en caso de que el señor diga que no tiene nada ilegal pues proceden a hacer la inspección sin testigos si no hay y durante esa inspección si participan tres funcionarios pues los tres no se pueden poner a revisar el vehículo y descuidar a la persona que conduce el mismo uno de ellos se va a ocupar de hacer la inspección mientras el otro resguarda y el otro asegura la presencia allí de el conductor que pudiese ocurrir que detrás del radio reproductor pudiese aparecer un arma de fuego oculta entonces allí el funcionario está en la obligación de fijar el lugar exacto del vehículo en el que fue hallado el arma de fuego pero esa acta de inspección más allá de que ha sido cumplida en su generalidad por tres funcionarios dentro de la actuación específica allí el que encuentra el arma detrás del reproductor en el tablero en una secreta está obligado a fijarlo así en el acta de inspección es decir individualizar cada conducta de los funcionarios en el desarrollo de la actuación esas dos inspecciones de persona y de vehículos son el pan nuestro de cada día en la actuación de los funcionarios con relación a los punibles que son descubiertos en muchos puntos de control o en operativos cumplidos en las calles en las vías públicas de las ciudades de los pueblos teniendo en cuenta los tres actos de investigación que hasta ahorita hemos tratado que hemos hablado de la inspección de lugares hemos hablado de la inspección de personas y de la inspección de vehículos también voy a hacer mención a los registros nocturnos establecidos en el artículo 190 tomen nota del código orgánico procesal penal y que trata de un acto de investigación también que conduce en muchas ocasiones más allá del hallazgo que se da en el contexto de una fase preparatoria a que en la realización de ese acto de investigación puedan hacer un delito un delito que nace dentro del desarrollo de una misma investigación que se ha iniciado por otro delito y les voy a explicar exactamente el tema ubiquen el código tienen el código a la mano por favor ubiquen el artículo 190 del código orgánico procesal penal es importante que en cada encuentro que tengamos siempre tengan a la mano el código orgánico procesal penal vigente desde junio del año 2012 no el anterior sino el vigente desde junio del año 2012 que nos dice el código orgánico procesal penal en materia de registro nocturno los registros presten atención los registros en lugares cerrados aunque sean de acceso al público podrán ser practicados también en horario nocturno dejando constancia del motivo en el acta en los supuestos siguientes que nos quiere decir este encabezamiento que cuando bueno no había tiempos de pandemia en tiempos normales cuando la comisión de funcionarios quería entrar a las 10 de la noche a un centro nocturno de acceso al público por ejemplo una discoteca una tasca ustedes saben muy bien que dentro de esos centros nocturnos se puede ingresar hasta el área de compartir hasta el área de las mesas hasta el área de baile sin ningún tipo de limitaciones para los funcionarios ahora bien si se requiere ingresar a dependencias cerradas de esa sede de distracción llámese recintos cerrados oficinas administrativas de ese centro nocturno en ese caso si se ameritaría una orden de allanamiento para poder ingresar a esos recintos cerrados ahora bien supongamos que llegó un organismo policial en labores de profilaxis a las 11 de la noche a un sitio nocturno y resulta que entran al área donde están las personas sentadas compartiendo y observan que a una de las personas que está en una mesa a una dama se le cae una papeleta al suelo más allá de que ellos no están cumpliendo labores de investigación en el contexto de alguna investigación sino que están cumpliendo labores de seguridad ciudadana porque es una de las facultades que tienen en el marco de la constitución y de la ley allí perciben que esa papeleta pudiese tratarse de droga la dama cuando ve que la comisión se percata de eso emprende veloz carrera al interior de las áreas administrativas de ese centro nocturno y se refugia allí con el ánimo de no ser alcanzada y con la finalidad de poder deshacerse de ese polvo que pudiese tratarse de sustancia estupefaciente y psicotrópica llámese cocaína a fin de no ser descubierta en la ejecución de ese delito en esas circunstancias producto de ese registro nocturno el mismo código orgánico procesal penal habilita la opción de que pueda ingresar al área privada de ese centro nocturno al área restringida haciendo uso de las excepciones que nos ofrece el artículo 196 del código orgánico procesal penal en sus numerales 1 y 2 es decir ingresar sin orden judicial siempre y cuando resulte acreditada la inmediatez para poder frenar esa acción delictiva que se representa en un delito flagrante y permanente por tratarse de la distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ese allanamiento sin orden judicial al que me estoy refiriendo exige obligatoriamente la presencia de testigos a diferencia de las inspecciones si bien el código en materia de inspecciones dice que es necesario en lo posible se cumplirá o se realizará con la presencia de testigos si las circunstancias lo permiten eso a los efectos de las inspecciones ya en materia de allanamiento no la presencia de testigos es obligatoria en materia de allanamiento sea con orden judicial o sin orden judicial y eso está perfectamente referido en el artículo 196 tomen nota del código orgánico procesal penal recuerden que el hogar doméstico es inviolable y solo procede la el acceso el acceso al mismo con la emisión por parte de un juez de control penal de una orden de allanamiento registro e incautación el fundamento de la inviolabilidad del domicilio está previsto en el artículo 47 de la constitución 47 de la constitución y el allanamiento en venezuela está previsto en el artículo 196 del código orgánico procesal penal y en ese sentido debo señalar que nuestro código en ese artículo 196 nos dice que se requerirá orden de un juez cuando el registro deba practicarse en una morada en un establecimiento comercial en dependencias cerradas o en recinto habitado que nos está diciendo morada puede ser una residencia ocasional un sitio cerrado donde yo pueda haber pernoctado esa noche un establecimiento comercial podemos entender una casa de comercio que no es de acceso al público en sus dependencias cerradas una dependencia cerrada puede ser un galpón y un recinto habitado puede ser un apartamento un inmueble donde convivan personas o donde vivan personas ahora bien esa orden de cacheo de registro de verificación esa orden de allanamiento dentro de esos recintos exige obligatoriamente una autorización emitida por un juez de control un juez de control y ese juez de control antes de aceptar o de decretar esa autorización de registro al organismo policial debe verificar primeramente que el organismo actuante que peticiona esa orden de allanamiento haya cumplido con un conjunto de actuaciones que permitan acreditar algún estado de verdadera sospecha de que dentro de ese recinto cerrado se produzca exactamente algún delito entonces es necesaria la orden de allanamiento judicial la petición al fiscal del ministerio público y la otorga el juez de control sin embargo también el código orgánico procesal penal permite que el organismo policial ante un estado de necesidad y urgencia puede requerir directamente ante el juez de control la orden de allanamiento siempre y cuando tenga previamente la autorización del ministerio público ejemplo se está produciendo un hecho punible de suma gravedad en la localidad de Pregonero estado Tácher municipio ubicado al sur del estado Tácher Pregonero está a seis horas de San Cristóbal y resulta que hemos descubierto allá un galpón en el que pudiese encontrarse el almacenamiento ilícito de sustancias peligrosas llámese hidrocarburos en el entendido del combustible gasolina o gasoil se ha descubierto el hecho pero también comprendemos que se puede producir alguna fuga de información en ese recorrido de la solicitud de allanamiento ante el juez de control y como se trata de una sustancia líquida de aquí a que el funcionario pueda salir con la petición de allanamiento a San Cristóbal reunirse con el fiscal tramitar el fiscal la orden de allanamiento ante el juez de control y esperar que el juez autorice para regresar con la orden pudiesen pasar fácilmente doce horas y en esas doce horas si llegara a haber alguna fuga de información más allá de la estática que se pueda cumplir en el sitio del hecho rodeando el galpón pudiesen las personas que están adentro desprenderse de la sustancia líquida vaciándola por los sifones o por los bajantes que pudiese tener ese galpón y ya las doce horas cuando ingrese la comisión va a encontrar puros pipotes vacíos sin la existencia del combustible ahora como evitamos eso haciendo uso de las excepciones que nos ofrece el mismo artículo ciento noventa y seis del código orgánico procesal penal previsto en los numerales uno y dos que dice excepciones sin la orden judicial para impedir la perpetración de un delito y aquí debemos comprender que el almacenamiento ilícito de hidrocarburos en un galpón no autorizado por el estado venezolano constituye el delito de contrabando agravado de hidrocarburos bajo la modalidad de almacenamiento ilícito y está previsto en el artículo veinte numeral catorce de la ley sobre el delito de contrabando adicionalmente se comete el delito de manejo indebido de sustancias peligrosas previsto y sancionado en el artículo ciento dos numeral segundo de la ley penal del ambiente tenemos dos delitos flagrantes que se están produciendo pero son delitos permanentes continuados porque mientras el hecho se esté materializando mientras se tenga la sustancia allí almacenada se está produciendo el delito y allí la excepción del numeral primero del ciento noventiséis cabe perfectamente para impedir la perpetración del delito es decir el delito que se está cometiendo sin embargo el funcionario al entrar haciendo uso de esa excepción tiene que hacerse acompañar obligatoriamente de dos testigos porque el código sí exige en materia de allanamientos la presencia de testigos es obligatorio en materia de allanamientos igualmente tenemos una segunda excepción que permite el allanamiento sin orden judicial en el numeral segundo del artículo ciento noventa y seis que dice cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensión si se produce un robo en una plaza se inicia la persecución del sujeto y este sujeto se incorpora o se introduce a una vivienda que no es la que él utiliza una vivienda ajena para resguardarse de la captura bueno con dos testigos perfectamente la comisión puede hacer uso de esa excepción del allanamiento sin orden judicial toda vez que se trata de la persecución de una persona para su aprehensión o igualmente pudiese ocurrir con la persona que tiene una orden judicial de captura y se refugia en una vivienda que no es de su propiedad o si pudiese ser inclusive de su propiedad el ingreso pudiese producirse también a través del uso de la excepción prevista en el artículo ciento noventa y seis siempre y cuando esté acompañado de los testigos y aparte de eso resulta obligatorio que en el acta procedimental quede reflejado argumentado el motivo por el cual se hizo uso de alguna de esas dos excepciones para que no sea demandada la nulidad de lo actuado en el tribunal de control durante la presentación física de esa persona ahora bien yo quiero también tratar el tema de otros actos de investigación que es de su que son de suma relevancia en el desarrollo de un proceso nosotros podemos tener el reconocimiento de personas objetos voces o sonidos dentro del reconocimiento de personas tenemos exactamente pues primeramente el artículo 216 del código orgánico procesal penal y allí les pido por favor que presten atención con la letra de la ley el código orgánico procesal penal nos señala ese es otro acto de investigación y que nos dice el 216 cuando cualquiera de las partes o la víctima estime necesario el reconocimiento del imputado pedirá al juez la práctica de esta diligencia es decir si una persona es víctima de un robo en su vivienda y en el desarrollo de la diligencia urgente y necesaria después de la denuncia es aprehendida una persona con similares características a las narradas por la víctima allí perfectamente durante la presentación física del detenido pudiese el fiscal del ministerio público requerirle al juez de control que fije un acto una audiencia de reconocimiento de personas un acto de investigación que se cumple bajo las reglas del testimonio para que este sea puesto en una sala de reconocimientos con personas de parecidas características físicas a las del aprendido y proceda ella a decir si una de las que está allí trata o no de la persona que perpetró el delito en su condo ese es un acto de investigación que se cumple bajo las reglas del testimonio porque el mismo código así lo establece en tal caso se solicitará previamente al testigo que haya de efectuar la descripción del imputado y de sus rasgos más característicos a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto anteriormente cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer es decir el juez allí le pide que suministre las características físicas del sujeto que cometió el delito en contra de su de su persona y esta persona pues que es la víctima suministra los datos o el testigo suministra los rasgos físicos de esta de esta persona que le produjo el delito antes de serle mostrada a la persona por supuesto en la sala de reconocimiento y luego en cuanto a la forma el artículo 217 dice que la diligencia de reconocimiento se practica poniendo la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo acompañada de por lo menos otras tres de aspectos exterior semejante al del perpetrador entonces dice también la norma que el que practica el reconocimiento previo juramento o promesa manifestará si se encuentra entre las personas que forman la rueda de personas allí exhibidas aquella a quien se haya referido en sus declaraciones y en caso afirmativo cuál de ellas es en ese reconocimiento se ponen cuatro personas número uno número dos número tres número cuatro antes de abrir la cortina para que pueda observar a la persona a la persona el testigo o la víctima debe describir físicamente la a la persona que perpetró el delito y debe jurar decir la verdad y sólo la verdad allí se le abre la cortina y él observa los cuatro y señala cuál de ellos es no sirve se me parece o no se me parece es o no es está ahí o no está ahí sí o no o sea la respuesta no puede ser dubitativa toda vez que la duda favorece al imputado en este caso luego tenemos el reconocimiento de objetos y otros reconocimientos se aplica la misma fórmula que para el reconocimiento de personas reglas del testimonio es decir descripción del objeto y el juramento el fundamento de esos artículos del reconocimiento de objetos y de otros reconocimientos está en los artículos 220 y 221 del código orgánico procesal penal y que ustedes igualmente pueden revisar desde sus hogares por otra parte también tenemos otros actos de investigación que se cumplen en el contexto de la fase preparatoria ubiquémonos allí también con el tema del artículo 200 del código orgánico procesal penal el artículo 200 del código orgánico procesal nos habla del levantamiento e identificación de cadáveres que es lo que cumple el organismo policial en el sitio del suceso cuando se producen los delitos de homicidio en todas sus modalidades allí el órgano técnico científico el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas se traslada con el equipo técnico científico del laboratorio y con el eje de homicidios y trabajan el sitio del suceso y practican el levantamiento del cadáver y para que sea verdaderamente levantamiento se requiere la presencia del médico forense para que haga la valoración superficial o macroscópica del cadáver de no ser así no estaríamos en presencia de un verdadero levantamiento sino de un simple traslado del cadáver más allá de que se esté haciendo la inspección técnica en el sitio del suceso también tenemos las inspecciones en los casos de accidentes de tránsito las muertes y eso tiene que ver con el artículo 201 del código orgánico procesal penal la autopsia que es practicada por el servicio nacional de medicina y ciencias forenses previsto en el artículo 202 del código orgánico procesal penal y también tenemos dentro de la fase de investigación la opción de una exhumación de cadáver que en este caso está dispuesta en el artículo 203 cuando viene una exhumación cuando resulta necesaria una exhumación cuando por ejemplo en un hecho de violencia donde la víctima se ha defendido de la agresión ha podido dejar rastros en sus apéndices córneos de sustancia hemática del causante de su muerte y resulta que durante la práctica de la autopsia no se colectaron esos apéndices córneos de la víctima y a los fines de poder compararlos con un posible autor material a los efectos de un análisis de ADN al no haberse colectado ese apéndice córneo o ese esa evidencia denominada apéndice córneo al no haberse colectado para el análisis de ADN durante la autopsia se requiere una exhumación y para ello hay que pedir autorización al juez de control a los fines de poder exhumar el cadáver y colectar las muestras para tenerlas a los efectos de la investigación criminal ahí tenemos algunas diligencias de investigación aparte de eso también tenemos la entrevista de testigos la entrevista de testigos que es muy importante la entrevista de una fuente de prueba humana que cobra especial relevancia cuando se trata de una fuente de prueba directa es decir alguien que ha presenciado el hecho delictual esas son las principales las principales actuaciones que normalmente podemos apreciar más allá de algunos otros de algunas otras peticiones que se piden o sea que se requieren al laboratorio criminalístico como experticias de comparación balística en fin un dossier de dictámenes que atendiendo la naturaleza del hecho criminal resultan viables en el contexto de una fase preparatoria en función al delito que está siendo investigado aquí hemos abordado superficialmente las diligencias de investigación que resultan generalmente útiles para cualquier tipo de proceso penal en el contexto de la fase preparatoria quedo a la orden de ustedes si hay alguna interrogante si hay alguna pregunta hasta aquí o ha sido muy clara ha sido claro pues el tratamiento de cada uno de los puntos a nivel de la presente clase quisiera oírles por favor si son válidas fíjense Caterine me hace una pregunta Caterine Gambasica dice profesor cuando una persona es encontrada muerta en el porche de su hogar a las 9 de la mañana y presuntamente se cometió el hecho a las 8 de la noche del día anterior las evidencias que se encuentran ya no son válidas si son perfectamente válidas por supuesto que sí una vez que el organismo descubre el cadáver allí a partir de allí el funcionario tiene 12 horas en función al 266 del código orgánico procesal penal para cumplir las diligencias urgentes y necesarias eso esas evidencias localizadas en el sitio son perfectamente válidas en la medida en que el sitio del suceso haya sido abordado de manera idónea me pregunta Fermín Mora si debe perdón hay una pregunta de Fermín Mora por favor si podemos ver si debe tener testigos y cualquier allanamiento debe tener su orden judicial eso lo expliqué antes todo allanamiento sea con orden judicial o sea un allanamiento en fundamento de las excepciones previstas en el artículo 196 numerales 1 y 2 exige la presencia de testigos alguna o una alguna pregunta por favor alguna pregunta adicional igualmente profesor si se encuentran un cadáver en estado de descomposición debe ser levantado por el médico forense la presencia del médico forense en el levantamiento del cadáver no es un capricho es una exigencia del artículo 200 del código orgánico procesal penal es el deber ser eso da garantía en el acto de investigación allí cumplido buenas tardes buenas tardes escucho Carlos Perdomo a la orden bueno Carlos Perdomo sí un placer desde acá de Mérida del aula de apoyo Mérida pues dar inicio a esta actividad de derecho procesal penal ya en esta fase que nos encontramos en el quinto trimestre pues lo que queremos es profundizar y avanzar un poquito la pregunta puntual sería o me voy un poquito más allá una vez cumplida la fase preparatoria y que ya el caso haya llegado a un tribunal al tribunal competente estas actas que son levantadas esas actas procedimentales que son esos recursos que le dan la herramienta al juez para poder emitir un juicio hasta donde se pudiera determinar que estas actas están viciadas mire en el proceso penal existen etapas previas al juicio durante la fase preparatoria existe la oportunidad para que el abogado defensor pueda demandar nulidades en alguna de las actuaciones que pudiesen haber contenido alguna violación propia del debido proceso por ejemplo el artículo 175 así lo prevé también existe la oportunidad para el abogado defensor de oponerse a la persecución penal cuando hay violaciones a través del uso de las excepciones previstas en el artículo 28 del código orgánico procesal penal durante la fase preparatoria me estoy ubicando inicialmente en la fase preparatoria y pudiera inclusive hacer uso del control judicial que me permite el artículo 264 del código orgánico procesal penal para que el juez de control fije una audiencia especial y a la luz de la inmediación que se cumple allí de la oralidad y de la misma contradicción que se cumple en esa etapa de la fase preparatoria se puedan debatir ese tipo de aspectos que pudieran quebrantar el tema del debido proceso hay oportunidades en la fase preparatoria además de la fase preparatoria en la fase intermedia también existe la opción de argumentar nulidades y de hacer uso de las excepciones en consecuencia no debería dejarse llegar este tema hasta la fase de juicio cuando la persona ha tenido oportunidades previas al juicio para poder denunciar cualquier tipo de irregularidad que pudiese presentarse en el desarrollo de un proceso muchas gracias doctor esperemos que para el próximo encuentro realmente sea previa la convocatoria ya que pues no nos permite de repente a todos tener las herramientas necesarias y poder participar más activamente pero muchísimas gracias de verdad que sí gracias mire ustedes pueden ver la actividad esta clase va a estar en el aula también ustedes tienen que complementar a través de la búsqueda de información propia en el código orgánico procesal penal empezando porque es la norma base del estudio del derecho procesal penal en Venezuela más allá también de que debe acompañarse de la constitución es importante que si ustedes pues deciden ahondar más en cada uno de los temas lo hagan a través de la bibliografía que perfectamente se puede ubicar a través de internet o de algún texto de algún código orgánico procesal penal comentado quedo a las órdenes de ustedes no sé si hay alguna otra intervención alguna otra duda que quieran aclarar estoy a la orden no lo que quedaría aclarar es en la plataforma cuál va a ser la actividad o la producción de este encuentro sí yo quiero decir algo sobre ello yo les subí no sé si ustedes ya vieron la primera clase que fue grabada el lunes pasado está dentro del aula en el módulo 5 ahí sale el link en el módulo 5 sí ahí aparece le dan al 5 aparece el link de la clase yo siempre procuro yo siempre procuro que primero escuchen la clase o la vean segundo revisen la clase cada clase para luego fijar la asignación ya a partir de mañana yo les voy a fijar la asignación de la unidad 1 la podrán apreciar a partir de mañana en el aula fijaré un tiempo para que la cumplan pero ya a partir de mañana Dios mediante antes del mediodía podrán observar en el aula la asignación de la primera actividad de esta cátedra la asignación de la segunda Gracias.